Gracias por haber venido. Yo digo, bueno, no hay nadie porque me estaba jarreando y la verdad que la tarde no estaba muy apetecible para salir de casa. O sea que muchísimas gracias. La alcaldesa me pidió que os diera una charla, pero bueno, mi trabajo es un trabajo artesanal. Entonces he pensado que lo mejor sería, bueno, pues daros algunas ideas de cómo se pueden hacer los centros o de pequeños trucos para que cuando se clavan las flores en la esponja no se os muevan. Cosas así que a lo mejor cuando cogéis flores de la huerta o bueno, pues si os gusta preparar algún ramo para que sepáis más o menos cómo se pueden hacer y que os queden más o menos bien. Entonces lo que siempre tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer un arreglo es que la base donde lo vayáis a colocar es la que os manda. Vale, no se puede poner en un jarrón de cristal, por ejemplo, un arreglo que sea muy rústico, que lleve muchas cosas de color tierra o palos o cosas de esas. Y por el contrario, no podemos poner en este tipo de arreglos pues cosas que sean muy brillantes y así. Vale, la decoración navideña no tiene un estilo propio. Así como en el resto de la floristería nos seguimos por estilos que bien pueden ser lineales, asimétricos, vegetativos, bueno, un montón de ellos que hay. En la decoración navideña vale un poco todo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es un poco las proporciones para que no nos quede, ¿cómo os diría yo? Pues por ejemplo, en un árbol pequeño poner las bolas que sean demasiado grandes que entonces a la hora, a la vez que lo miras tú te das cuenta que hay algo no es armonioso, que no queda bien. Pero que dentro de lo que son los colores podemos hacer mezclas de todo. Así que es cierto que últimamente se llevan más los estilos más naturales lo que son trozos de madera, habréis visto por algunos sitios que cortan ruedas de los troncos y las utilizan para base de los centros que bueno, si tenéis algún marido que tiene motosierra os los puede hacer estupendamente. Son de estanchuras, son trocitos que luego se utilizan para hacer los centros. Y entonces eso, que es un poco la... Es un poco que viene del norte de Europa donde la gente está más concienciada con la ecología y entonces busca un poco el reciclaje de las cosas. Entonces bueno, aquí os hice ayer un centro que es súper sencillo, que no tiene nada. Este es un tronco que yo he cogido del río. O sea, cuando os vayáis a pasear tranquilamente podéis... Cualquier cosa que veáis por ahí, cualquier cosa os puede servir. ¿Vale? Entonces, como está hueco, yo le he metido una base de estas verdes normales que se usan para poner una esponja y le he puesto esas cuatro flores y ya está porque tampoco se le puede poner mucho más, ¿vale? Ahora le voy a poner aquí un poquitín de musgo porque lo que tenéis que tener en cuenta siempre es de que las cosas siempre estén bien acabadas, ¿vale? Bien acabadas y de que no se os caigan. Cuando vas a entregar un ramo o cualquier cosa lo principal es que todo esté bien enganchado porque si la señora lo coge y se le va una cosa para cada lado pues entonces no hemos hecho nada. Todo tiene que estar bien sujeto, ¿vale? Entonces este más o menos podía estar terminado sin más, ¿eh? O sea, ya veis que no lleva... que no tiene ningún misterio. Unas ramitas para darle un poco de largura. Lo que sí tenéis siempre que... cuando hagáis un centro, un arreglo de estos es como mínimo tiene que llevar tres tipos de verde, ¿vale? Y tenemos que buscar en ellos que sean diferentes texturas y diferentes colores para que sea un poco más interesante a la hora de mirarlo. Si aquí todos los verdes serían iguales pues sería un poco más aburrido pero cualquier ramita de diferente color o cosa que le pongáis ya le da su toquecito, ¿vale? Yo le he puesto estas bolitas en marrón porque me parece que le pega bien con el tronco y las piñas en este caso se las he puesto también sin pintar porque me parece que es lo más aparente. Aquí, bueno, pues igual se le podría poner alguna otra estrellita un poquito más blanca que me parece que tiene por aquí. Levanta lo, Merche, para que lo vea la gente por aquí atrás que no sé si lo han visto bien. Bueno, que no, tampoco tiene... Dices que lo importante es la base donde sujetan las flores o las pandas que lleva debajo. Lleva una base verde de plástico de esas que se usan para hacer los centros y un trozo de esponja. Claro, en este caso la esponja es pequeña, la he tenido que cortar porque si no, no cabía. Ah, vale, pero así se le puede echar un poco de agua para, hombre, el pino y todas esas cosas se mantienen bastante bien todas las navidades. Entonces tampoco necesitan mucha agua, pero en otros casos donde lleve flor natural la tenéis que llenar de agua igual que si fuera un centro normal. Sí que es cierto que cuando las flores tienen los tallos más cortos siempre duran más, ¿vale? Porque cuando metemos esta flor en el jarrón ella tiene que realizar todo el trabajo para subir el agua hasta arriba, hasta la cabeza. Pero si la cortamos por aquí pues todo ese trabajo se lo evita. Entonces duran bastante más tiempo, ¿vale? Bueno, entonces mira, aquí tenemos una bola. Es una bola de mossi. Esta es como la esponja, ¿vale? Pero puede ser una bola de estas blancas que venden los chinos de Polispán. Entonces, esta forrada de musgo yo le he pasado una alambrecita para sujetarlo, ¿vale? Entonces aquí yo le he hecho un agujero le he puesto un vaso de los de plástico le he puesto un trozo de esponja y entonces aquí podemos poner unas ramas para darle altura y hacer un centro en altito para algún rincón o al revés, o podemos hacer un trabajo bajito y la altura se la hagamos con una vela, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a poner una vela y aquí le vamos a poner un poquito... Aquí, ¿qué es lo más importante? La bola, ¿vale? Bueno, entonces, lo que vayamos a poner aquí aparte de la vela, lo demás como que carece un poco de importancia porque lo que no podemos hacer es tapar la vela un poco lo que nos ha costado hacerla, ¿eh? Porque muchas veces sí que pecamos de eso que nos matamos mucho en hacer una estructura y luego resulta que la tapamos toda con flores pues entonces, ¿pa' qué nos ha servido hacer la estructura? Para eso no hacía falta hacer nada, ¿vale? La espuma verde que se usa, la de los floristas Sí, la de los floristas El eco, yo no llevo nada de verde le voy a ponerla a la que quieras Sí, ya les he dicho que he visto que al grabarla al grabarla he visto que era... No, es que tiene el agujero hecho No, que está el agujero hecho Está el agujero hecho Sí, esta sí, que la he tenido con... Bueno, entonces esto lo vamos a dejar así Ya veis que prácticamente no lleva nada Aquí lo que es más importante es la bola La bola no está muy derecha La vela está torcida Yo creo que no es la vela, no es la vela Es la base Mira, este es otro tronco cogido por el río, ¿vale? Sí, ya te digo Cuando... Ya te digo, cuando vayáis a pasear y hayan cortado alguna chupera pues no tenéis más que coger por allá las cortecas y guardarlas, ¿vale? Al intercambio Entonces, bueno, adentro le hemos metido otro vaso de... De estos de plástico, de whisky En este caso, Francisca un día se entretuvo forrándolos con... Ha pensado que... Se entretuvo forrándolos, entonces no se ve el plástico Se ve que está forrado, ¿vale? Y entonces, pues vamos a ver, aquí... Mira, esto... Es auténtico de Navidad, ¿vale? Por lo menos es... Esto lleva hojas, pero lleva un proceso bastante complicado para que se le vayan las hojas y no se le vayan las flores Entonces, lo que sí, a lo mejor resulta un pelín caro Pero dura, viene a durar también un mes o así Entonces, lo compráis y lo compráis para Navidad Si no es en un centro para poner dos ramitas en un jarrón que se le lleva mucho a la gente y os dura un montón de tiempo, ¿eh? Esto se llama hiles Prepárenme un brazo de saco La ponéis en un rato Qué bonita Bueno, la gente muchas veces... Aquí en España, la floristería no está muy valorada Porque la gente piensa que... Bueno, y es verdad Que las flores valen mucho dinero y enseguida se estropean Entonces, pues a mí... Raro será el día que haya alguien que no me lo dice Y normalmente le suelo contestar que la peluquería dura tres o cuatro días Los flores duran bastante más las flores Y la peluquería también vale dinero Todo hay que valorarlo en su justa medida Las flores es un artículo de lujo Valen dinero y luego es que llevan muchísima manipulación Desde que las cogen Y luego dan de comer a muchísima gente A muchísima gente Como aquí los... La gente... La gente que tiene peras, por ejemplo Pues imaginaros que ahora vendría la moda de que Uy, qué caras son las peras Con toda la gente que hay por ahí moviéndose de hambre Y la gente gastándose el dinero en peras Que es lo que me suelen decir a mí con las flores ¿Vale? Pues las flores, muchísimas de ellas vienen de países del tercer mundo Entonces hay muchísima gente Lo mismo que aquí se come de las peras Hay muchísima gente que come de cultivar las flores Entonces en Colombia, en Ecuador Las mejores rosas que se cultivan son las de Ecuador Ahora en Soria han puesto un vivero de rosas Que va a dar trabajo a cantidad de gente En un pueblo que estaba muerto Donde no había trabajo Entonces que somos todos una cadena Vamos, que no... Que son altas Para que tengan un clima Que tienen que tener un clima en concreto Y la han de comer a cantidad de gente Vamos Gracias 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 Bueno, estas piñas es lo mismo, aquí está todo reciclado. Cuando Francisco se va por ahí al monte, ya sabéis a lo que va, no solo anda. ¿De qué forma? Ya me voy, ya me voy. Si va a sanar. No, no se le va a hacer la bolsa. Trae luego regalito, ¿verdad? Lo más es que, como lo vives, que estás en ello, cualquier cosa que ves por ahí, pues esto valía para esto, esto valía para lo otro. Enseguida a todo le buscamos solución. Vamos por ahí a sitios nuevos y ves árboles distintos y tal. Enseguida, ahí va, qué bonito, pues. Siempre se te vea. Bueno, pues ya está. Entonces, bueno, el tronco lo hemos buscado nosotras en el campo. Nosotros en el campo. Las ramas pueden ser de cualquier cosa que cojáis por ahí. Entonces, el único gasto que tendríais aquí serían las dos ramitas que valen a 1,90. Entonces, por 4 euros, el lazo. Pues muchas veces si os han dado algún regalo o alguna cosa que, pues, guardáis los lazos y os sirven para estas cosas. Aquí le pega bien el saco, pero le podéis poner otra cosa. Precioso, ¿eh? Precioso, ¿eh? Hay demostraciones por ahí de 5.000 euros que se van a hacer menos cosas que aquí. Os lo digo en serio. Nosotros todos los años solemos ir a un par de ellas porque, aunque la base siempre es la misma, pero las modas cambian. Entonces, tiene que estar un poco al día porque... Mira, estos son flores de pascua que a mí se me han partido porque algunas veces las flores de pascua tienen el tallo como hueco y se parten mucho. Entonces, cuando se os parta una flor de pascua, no la tenéis que tirar a la basura, ¿vale? Un verde que se utiliza mucho. Ahora es la mejor época porque viene muy bueno. Tiene un olor extraordinariamente exquisito y luego se conserva muy bien, que se queda seco y se conserva muy bien. Entonces, también, un paquete de eucalipto viene a costar unos frutos o así y normalmente hay gente que lo conserva bien para otro que se queda seco, ¿eh? Bueno, entonces, mira, vosotros siempre, cuando se os rompa, aunque, aunque, como se rompe siempre por el nudo, como los claveles, que muchas veces los partís por el nudo, bueno, pues por el nudo no absorben bien el agua. Siempre lo tenéis que cortar el nudo, nunca tenéis que dejar lo último de clavel en nudo, siempre cortado. Y siempre los claveles en bisel, siempre en bisel para que absorba mejor el agua. El agua en este caso no, porque la purbia tiene látex y enseguida sangra, enseguida que la cortas. Por eso muchas veces hay hojitas que están picadas, porque les ha salido el látex y se queman y se estropean. Entonces, lo cortas, le pasas el mechero y lo metes en el agua. Y esto ya sí te dura como si fuera una flor normal, ¿vale? Si no, se queda látex en horas. Pero si haces eso, vamos, estas son de antes del puente, que se rompieron. Una de ellas, se me ha roto esta mañana, se ha roto estos días y estaba en la planta, esta yo creo, que estaba lacia, lacia, y la he cortado y mirad, se ha puesto otra vez bien, que otra vez se ha recuperado. Vale, pues entonces, vamos a utilizarla. Entonces, que se os rompe una flor de pascua, pues ya sabéis que todo tiene arreglo en esta vida, ¿eh? La utilizáis como flor cortada y ya está. A las flores que cogemos por ahí también se les cuida de las calas o cualquier cosa para que se le llevas. No, pero las calas tienen que ser estas que tienen. Solo estas que tienen el látex. Ah, vale, vale. A las calas, lo que sí podéis hacer, las calas tienden a, ya lo habréis notado, tienden a abrirsele el tronco. El tronco, vale. Pues entonces, es bueno, cuando está todavía sin abrir, pues pasarle algo así. Lo mismo esto que si tenéis cualquier otra cosa que se pegue. Porque entonces, el jarrón queda más limpio, que si no, se suben todas las palas. Cuando vamos a alguna demostración, los profesores que vienen a decirnos, como van a tantas, siempre llevan los trabajos preparados, ¿vale? Entonces, ya llevan todas las cosas preparadas y todo eso y no tiene que pesar. Yo, en este caso, como es la primera vez en mi vida que hago estas cosas, pues un poco lo que se me va ocurriendo, ¿vale? Pero si no, ellos ya vienen con todo preparado. O el día de antes, Francisco ha ido alguna vez a ayudarles a, pues a, si van a utilizar estas ramas, pues para que estén todas limpias. Para que él solamente tenga que pincharla, ¿vale? Pues te desenvuelves muy bien, ¿eh? Esa es la primera. Lo bonito de las demostraciones es ir a ayudar, ¿eh? ¿Eh? Sí, ¿cómo más aprendes? Que lo bonito de las demostraciones es ir a ayudar. Ahí es cuando se ve todo bien. Ir a ayudar. Sí. 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 Madre mía, qué bonito. ¿Lazos de estos? Pues en todas las floristerías tenéis lazos preciosos. Así. Ya está, ¿ves? Con una conseja que se me había rígido, ya tengo algo para poner en casa. Se van a dar un poquito. Levanta lo para hacer. Levanta lo para hacer. Qué bonito. Qué chula. Luego se van a quedar aquí para que los veáis bien y en el fondo es lo que sea. A ver, los crocos no creo que los cojáis así del campo, ¿eh? Me imagino que los crocos sí. No, 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 pues estaban así. ¿Pero huecos? Sí, sí, no, 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 que estaban así. En el camino este que han hecho a Gran Nuevo, en la Vida Verde, que fue a que despertaron una chofera. Bueno, este es pues para poner en un rincón. De la entrada o algo así, ¿vale? Merche, por favor, ¿cómo has metido las piñas? Ah, pues las rodeo un poco por las aberturas que tiene. ¿Por las aberturas que la piña? Lo que pasa es que esta alambre es muy delgadita y no tiene fuerza. Coges por las aberturas, como luego no se ve. Las coges así y ya está. Haces así y ya está. Pero esta alambre es muy delgadita. Gracias. 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 Y es que es verdad hasta para el plato. Porque al meterla en la esponja, como te encuentras con troncos y cosas, no... Bueno, yo le he puesto las piñas aquí de este color, pero vamos, que si se las ponéis doradas o eso con el rojo, perfecto también, ¿eh? Lo que pasa es que se les podía ver, pues tengo que poner doradas que tengo ahí, para que me den cuenta. ¿Pero mezclan? No, ¿verdad? Esto lo vamos a colgar del hilo, pero no se quede de hacer, esto hay que darle un punto de silicona y se queda perfecto, y no se queda el hilo colgando aquí, esto no, si viene el profe, me suspende. ¿Toda la vida colgando las bolas con ellos? Hombre, pero es que en el pino no se ven, ¿me entiendes? Pero aquí sí, aquí es que se ve mucho, entonces es que no puede ser. No ves, esto hace muy feo, entonces la estrella tiene que estar ahí, con un puntito de silicona y ya se queda pegada. Es que no le da... Pero es que no... Apóyala. Pero bueno, de momento. Sí, en el rámite pequeño. A ver, si me le puedes hacer un poquito más adelante. Es que veo que la floristería, además de las flores naturales, es un mundo, ¿no? Porque me imagino que tenéis que tener un pedazo de almacén para guardarlas estas historias. Pues ya sabes que sí. Si bajáis allí abajo, bueno, pues están puestas las cortinas, ¿no? Para que haga bonito, sino para que no veáis toda la mirada que hay detrás. Bueno, bien, vale, ya os he dicho, eso no tiene que quedar así. ¿Para verlo aún más o menos? ¿No? ¿Para ver una idea? No. Y a la hora de colocar también los adornos siempre queda más interesante cuando se ponen por grupos, ¿vale? Yo he puesto estas dos estrellas juntas y aunque os parezca que están juntas, dicen más que si las pongo separadas. ¿Vale? Y entonces, pues hemos... Hemos hecho tres, entonces aquí aunque hay dos grupos de piñas, aquí tenemos tres piñas, aquí poner una era poco y he puesto dos. ¿Vale? Pero siempre buscando un poco las proporciones. Y los centros igual, tres, tres, y los centros también tres. Distintos todo, ¿ves? ¿Tiene proporciones? ¿Todo nos va a coger? No, 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 no. ¿Vale, pues ya no lo dejo aquí o...? Te estorba, te estorba. A ti te estorba. Sí, trae la... Los lazos de Navidad aquí nos hacen... Esto es un alma, ¿eh? 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 Y el verde es fundamental, ¿eh? Esto es un alma, 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 ¿eh? Esta, como está más cerrada, Maribel, pues le busco el agujero por donde sea y ya está. Está más cerrada por el culo, pero siempre tiene algún sitio por donde la piedra se le da. Y si está cerrada cerrada cerrada. Y si está cerrada cerrada, es un taladrito. Y donde se lo dirijo, pones un taladrito. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un centro de mesa de esos alargaditos, los que se ponen en Navidad, en las mesas. Bueno, esto es de la familia de las pirafantas, que seguro que alguno lo tiene por algún chalet. Suelen caer un poquito las bolas, pero bueno. Gracias. 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 Ya habéis visto que casi todo se compone de verde. Lo que hay que hacer, lo que os he dicho, siempre buscar verdes distintos, ¿eh? ¿De plantas distintas no se puede hacer alguno de la misma, el mismo tipo de planta? Siempre es más interesante hacerle algo diferente. Sí. Ponme, ponme, Francisco... ¿Nos lo quieres? ¿Y tú? ¿Cuántas? Gracias. 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 Gracias.